Durante mucho tiempo nos hemos referido como psicópatas a aquellas personas que tienen conductas agresivas o delictivas. Pero ¿y si te dijera que hemos empleado el término de manera errónea a lo largo de todo este tiempo? Algunas series de televisión como Dexter, Breaking Bad o You han popularizado el tema de la personalidad psicopática. Sin embargo, dentro de la cultura popular nunca se ha aclarado la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Dentro de la psiquiatría y la psicología clínica se utiliza el DSM-5, un manual clínico y profesional para reconocer y diagnosticar los trastornos mentales. Dentro de este manual no existen los términos psicopatía y sociopatía, sino que se utiliza el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, para referirnos al conjunto de conductas y rasgos que popularmente se asocian a la psicopatía y a la sociopatía. Si bien es cierto que tanto un psicópata como un sociópata entran dentro del diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad, existen algunas diferencias entre psicopatía y sociopatía. De hecho, estamos hablando de dos personalidades muy distintas. La psicopatía es una estructura de la personalidad. Algunos estudios científicos apuntan a que la psicopatía tiene un componente genético importante, es decir, que existe una predisposición biológica para desarrollar una personalidad psicopática. Normalmente los psicópatas son personas que desde la infancia muestran conductas anormales, como son el aislamiento social, dificultad para expresar emociones, conductas agresivas como una tendencia a agredir animales o el gusto por el fuego y la piromanía. Asimismo, las personalidades psicopáticas tienden a desarrollar una versión hacia la autoridad y las reglas en general. Durante la vida adulta, un psicópata tenderá a la soledad por el desinterés e incapacidad para formar vínculos emocionales con otros, adicciones o conductas impulsivas e incluso conductas o actos criminales que los llevan a tener importantes problemas legales. Desde la psicología, muchos criminales tienen perfiles psicopáticos. En la televisión, personalidades como el dragón rojo o Kevin de Tenemos que hablar de Kevin entrarían dentro de la personalidad psicopática. Por otro lado, la sociopatía podría considerarse más bien como una forma de interacción social, comúnmente presente en estructuras de personalidad narcisista o borderline. Los sociópatas, a diferencia de los psicópatas, son personas organizadas socialmente, es decir, pueden crear vínculos sociales con otras personas e incluso pueden entablar relaciones emocionales con otros. Sin embargo, al igual que los psicópatas, sus relaciones son inestables debido a una importante falta de empatía. Son personas que tienen una limitada capacidad para entender sus propias emociones y las emociones de los demás. Por otro lado, tienen un importante deseo de poder social y económico. Pueden llegar a ser altamente manipuladores con los demás y suelen ser dominantes en sus relaciones sociales. A diferencia de los psicópatas, no suelen ser agresivos físicamente, sin embargo, pueden llegar a ser hostiles psicológicamente hablando. Muchas personalidades sociopáticas suelen tener un interés por obtener puestos importantes en la política o en los negocios. Esto debido a sus habilidades para manipular a otros. En la televisión, Sherlock Holmes o Raymond Reddington podrían ser clasificados como sociópatas. Más allá de si estamos hablando de psicópatas o sociópatas, vemos a dos tipos de personalidades que debemos evitar. En muchas ocasiones, si no somos cuidadosos, podemos llegar a encontrarnos con estos personajes e integrarlos a nuestra vida personal, laboral o incluso social, lo cual tiene claras consecuencias negativas. Es por ello que es importante saberlos reconocer. Si te interesa que haga una segunda parte de este tema, házmelo saber en la caja de los comentarios. Igualmente, si te ha gustado el video, por favor dale manita arriba y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.